Vamos a ver si nos cargamos esta puta gargola. ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Como pega, chaval! ¡No, hombre! ¡Pero hazle el crítico! ¡No, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Dios! ¡Uf! ¡Cómo pega, chaval! Es durísimo este boss. Bueno, era. Mejor dicho. Era durísimo. ¡Uf! Pues este era. El tercer try. 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 El tercer try.